El que pinta una pared no está ensuciando la ciudad de Macri. Ni la de Bruera, ni la de Mestre. Está ensuciando la ciudad de todos, la suya también. Igual que el tipo que grafitea un tren o el que vandaliza un monumento público. La protesta, y esto es lo curioso, los festejos masivos también, siempre incluyen romper algo que nadie asume como propio. Cosas que son de nadie, que están ahí. Y dentro de esta separación imaginaria entre ciudadanos y Estado, que en realidad son lo mismo, también aparecen conceptos que son muy patricios, o muy de otra época. Lo rompo porque después lo pagó. Algunos recordarán a los alumnos del Nacional de Buenos Aires cuando violentaron la iglesia de San Ignacio, que es patrimonio histórico de la ciudad, sin que nunca quedara siquiera claro por qué. O los alumnos de este colegio que hacen un pozo gigante en los bosques de Palermo, total después los padres pagan la multa del gobierno. Esto equivale a decir que el que tiene dinero no tiene por qué respetar a los demás. Y este es el segundo gran error. La mala manera de asumir a lo público como propio. Y además, claro, que el que tiene plata hace lo que quiere. Acá siempre el que tuvo plata hizo lo que quiso. Eso es muy caudillista. Y somos un país muy caudillista. Rompemos la plaza, total es de nadie, y después cacareamos bien fuerte para que venga el caudillo de turno a repararla. Vivimos en una sociedad que parece asumir que las leyes vigentes son apenas orientativas. Entonces, el 12 de diciembre, día del hincha de Boca, para celebrarlo, una multitud arrasa con el centro porteño. ¿Por qué? Porque son muchos e imponen su propia ley. Ni hablar de la tristeza de los hinchas de un club grande, por ejemplo, que descienda. Siempre se va a canalizar rompiendo cosas. Y se ascienden también. Y por otro lado, en Palermo, chicos, con una posición mucho más acomodada, excavan un pozo en una plaza. ¿Por qué? Porque después los padres pagan la multa. Una sociedad que aún en la era de la globalización, siempre termina instalando sus propias reglas, que muchas veces son el no cumplimiento de las reglas establecidas. O lo que es más retrógrado aún. La ley del más fuerte. ¿Por músculo o por billetera?